feliz comienzo de mes y de semana hoy primero de marzo nos encanta conectarnos contigo para comentar lo más top y en busca de un amor especial sebastián ya atrás se junta con william en el ritmico remix de su éxito global multiplatino chica ideal que ha sido certificado como platino en los eeuu además de recibir certificaciones de oro en 12 países el rapero y productor de vaca y peace agrega versos icónicos en inglés y español sumando una energía que se iguala al atractivo de escuchar una y otra vez el tema original ya atrás también cuenta con una gran habilidad para producir baladas muy poderosas y recientemente estrenó el increíble y personal tema que simboliza la dualidad de las despedidas con adiós acumulando más de 5 millones de reproducciones durante su primera semana la queridísima belinda regresa a las pantallas en su faceta como actriz luego de 12 años de su última telenovela para televisa esta vez actuará en una serie de netflix españa este nuevo proyecto se titula bienvenidos al edén y constará de ocho capítulos que tendrán locaciones en la isla de gran canarias en esta ocasión belinda peregrin que es un hombre real y quien es española de nacimiento compartirá créditos con amaya salamanca quien será la protagonista esta serie se comenzó a grabar la segunda semana de febrero y es un thriller de suspenso y acción vamos con el queridísimo dúo conformado por los hermanos cantantes y compositores latinos maui ricky quien nos presenta su éxito dolería el primer lanzamiento para ellos de este 2021 en este trabajo se muestra los venezolanos deleitados por la inmensidad de la naturaleza mientras cantan este tema romántico que se ha convertido en uno de sus favoritos dolería es una de las baladas más poderosas que forman parte de su nuevo material discográfico titulado refresh y es una canción nostálgica en la que se habla de lo difícil que es dejar atrás una relación cuando ya no hay esperanza por salvarla como dato curioso en el último estribillo se puede escuchar la voz del cantante colombiano manuel turizo quien quiso formar parte de este sencillo a través de una pequeña sorpresa gracias por acompañarnos en esta edición sigan disfrutando de este día y de toda la programación que tiene para ti de plus